El punto caliente Hijo de como va a estar No lo maté Te quedo más No sé A veces no entiendo Lo respon Muerto Cuidado Oh Entró uno Creo que ya conseguí el platino Muerto Una abajo Una abajo Una muerto Vamos a ver él Vamos a ver Muertos 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 Las le dan Va a UAV Están toditos atrás Muerto 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 Uno menos Uno menos dentro Buenas Entra uno Entraba Cuidado 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 Se vete uno Ganamos Bien Buenas noches Eh Entró la bitch Señor Buenas noches ¿Qué? El Señor Le dice ¿Qué les ha agarrado Estarme diciendo Señor A ustedes? Ah Ahorita no me van diciendo Sino aquí va a correr sangre Era Yo tampoco No sé Dos chuchos sacó ese mano Ay Ya me mataron Uy Ya me hice una triple Muerto ese mano Muerto Tiro lejano papo Ya con eso ya consigo Uy Con eso ya consigo El platino ¡Está del fondo! ¡Está del fondo! ¡Está unido! Muerto 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 uno en puente Muerto el del fondo ¡No! Se me fue Ese lado se debe llamarle restaurante ¿Qué les parece? Ese lado se llama restaurante amigo Ah Yo no sabía cómo se... En la mitad, en la mitad Cuidado Ufa No Los gringuitos dicen The restaurant The restaurant The restaurant The restaurant Uy Paz No me he puesto I screamed torn The restaurant Guys Smith le he quitado el daño Il Alegosta El No la hizo vañera Si yo le dispare primero Ya le mate al fondo Muerto Ay, acá hay otro Si saben a veces hacer esos chistes Y todos huelan En verdad, puente, puente Ya están muertos toditos Uuu, ya perdimos Uuu, ya perdimos Uuu, ya perdimos Ya perdimos Ah, ya me mataron al último Y le mate justo No se enojen, no se enojen ¿Qué pasó? Ay, breve La va La va acá La va acá Es mamá No te crees ni tú Esa la puta madre No se enojen 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 La vaca. Mu. La vaca. Mu. La vaca. La misma vaca. Se murió otro sanguinario. Me voy. Están tres. Están tres. Están tirando, carga. Destroyen las últimas. Viene uno atrás. Ya nada, ya nada. Ya ganamos. Victoria aplastante. Las vacas. Las vacas. Las mismas vacas. La vaca mu. Ay, me mata amiga. Así que no. Qué es, ojo. Está buena la chimera. La chimera. Ay, yo creo que no tenía esa arma. Creo. No sé. Ah, no va a tener. No, no va. Ya vehemente, ya. No, no. Gracias por ver el video.